Está bien, nosotros nunca hemos iniciado en esas cartas hablando de nosotros mismos, no lo vamos a hacer ahora, está bien donde está colocado que en el derrotero del texto aparece una reflexión sobre el mismo aspecto. Y dos correcciones, arreglos, que quiero que el grupo, no tenga en cuenta el grupo que va a elegir. El punto 6, mantenerlo como está estrictamente en su redacción, solo el último parágrafo, que es donde dice, por otro lado, el mismo panorama de pasajes, de dos correcciones, etcétera, etcétera, ese párrafo que termina diciendo, sobran los nombres por poder omitirnos, por poder omitirnos, ese párrafo colocado al principio del punto. El punto empieza con eso, diciendo un panorama de pasajes, etcétera, etcétera, y a continuación, pienso continuar diciendo, nos interesa señalar especialmente la Ciudad de Buenos Aires, una explicación más de lo general de las decepciones y lo que esperábamos y no se produjo para que ahí aparezcan las ciudades de Buenos Aires enlazadas con eso. Me parece que eso es fácil de hacer porque eso es simplemente ordenado. Y en el punto 5 hay un texto que habría que redactarlo de nuevo. Yo me animo a leer una propuesta que yo hago, respetando la original, donde dice, pobre argumento, porque en verdad, ¿se acuerdan de esa frase? Ahí podría decir así, pobre argumento, porque en verdad, en el kirchnerismo, cualnudo paradojal, junto con importantísimos movimientos de reivindicación en temas decisivos que no es difícil de rememorar, como el apartamiento de larga y el resguardo por parte del Estado de los fondos de garantía jubilatoria, han aparecido algunos flujos ilegales injustificados. ¿Lo dejaste de texto? Yo me voy a escribir. Sí, lo dejo, lo dejo. Está escrito de una manera... Mirta, Mirta, me sube el problema de emprego.